hola chicas como están el día de hoy voy a mostrarles en este vídeo como yo hago mi rutina diaria antes debido a mis manchas yo usaba base mucho pero con los productos que yo vengo compartiendo con ustedes que son de senegens me han ayudado y como les repito ya no tengo que usar base todos los días aunque las bases de senegens son muy buenas y voy a empezar a entonces yo solamente me he lavado la cara no me he bañado verdad bueno tengo no me he puesto nada en la piel todavía y lo primero que yo hago después de esto yo me aplico el serum se verán las bolitas que están que las ven ahí esas bolitas verdad esa es la vitamina c pura usualmente compañías las venden así en pomos ya mezclados y no pienso que es lo más puro de esa manera yo este este serón c que vitamina c pura lo uso en la mañana y en las noches y solamente necesitas poquito para esparcirlo entonces esa esa vitamina c verdad se mezcla con el líquido que está adentro y que también tiene ceneplex complex y ceneplex complex es una fórmula que la dueña creó patentada o sea nadie la puede copiar que va a acelerar en la renovación de las células que uno tiene como ustedes saben la piel se van las células ya muertas que no se necesitan se van saliendo a la superficie se van a la superficie y se van desapareciendo pero el proceso uno quiere siempre acelerarlo para que se vean menos las arrugas verdad piel hay piel la piel delgadita esa que ya no se necesita se sienten arrugas se va a sentar acentuar la arruga entonces con este líquido y la vitamina c y sólo un poquito como verán solamente eso uso esas bolitas blancas como lo ven tiene que ser diluida a través con tus yema de tus dedos ya y para que se pueda esparcir lo dejas ahí un segundo con mi crema hidratante del día como tengo 47 años ya la piel va cambiando la mía se estaba resecando mucho entonces esta me encanta por ejemplo un poquito para empezar en el pombo nada se desperdicia todo va yendo hacia arriba solo uso un poquito moverán solamente eso y lo esparzo por poquito y luego voy con mi bloqueador de señores también ya tiene spf 30 moverlo para que mezclar el producto y luego que se ha secado yo uso el humectante con tinte de color correctivo que tenemos el light no el mediano y el que es el profundo si a veces puede salir un poco muy clarito para mi piel pero lo combino con con esto verdad y como lo hago así es un poquito acá de esto solamente esto del medio o el mediano y un poquito el profundo no mucho ya como verán a veces no hago esto porque no tengo tiempo suficiente con ponerme el mediano es suficiente para mí pero yo les quería enseñar eso que era una posibilidad que podían a ustedes adquirir si es que desean el color perfecto verdad y otra cosa al principio con los productos de escena james ustedes pueden sentir que tal vez está muy claro pero si ustedes dan unos minutos este producto se penetra se penetra y de acuerdo al ph de uno de la piel y penetra y tiene una fórmula y hace que se adecue al color de la piel de uno entonces tengo esto y yo con mi brocha de morphe es muy linda esta brocha excelente sobre todo para los productos de semillas ok como verán no hago así se puede hacer así también sino que me gusta así para dar más cobertura menos que yo tengo una descoloración barbara jaja ok y con eso ahí concluyo tengo más producto lo paso por acá verdad si me veo un poco más clara y como les digo esos son humectantes con color correctivo y luego yo así me aplico crema de ojos del día como siempre he dicho yo uso una crema de ojos con el humano un iluminado crema de ojos con iluminador dos en uno ya dos en uno y de la noche es el mismo pero sin el iluminador entonces este me gusta en la mañana así sea diario porque me abre los ojos verdad me los aclara y a la vez es una crema de ojos antiharrugas y si le he echado mucho como lo que veo que lo he hecho ahora uso los dedos con unas palpaditas verdad para que para que así entre penetre para que así penetre el producto bien en tu piel la crema de ojos el corrector para los ojos para estas ojeritas eso siempre lo uso todos los días también tiene beneficios entonces yo me pongo el corrector para que así tapar las ojeritas que tengo y este corrector es lindo es hermoso la boca de sobra puedo yo también pasar aquí en los párpados para tener una piel más uniforme con el dedo del del anillo que tienen menos presión para tu piel delicada que es en esta área bien el otro humectante con color tinta correctiva como repito solamente hago así y así paso por acá por acá un poquito para contornear con una esponjita previamente humectada y limpio un poco para evitar las marcas que quedan de la aplicación y eso es todo y entonces solamente he usado el color correctivo tengo, me he hecho un microblading que me lo tengo que retocar pero cuando es un día así en una rutina diaria no las toco pero si las toco simplemente hago muy poquito te lo esparzas por toda la cara y como último voy a usar el blush de Senegens ok ese es un rubor cremoso y la crema es muy linda sobre todo para personas de cuarenta para arriba por la piel ¿no? la piel madura el polvo por más fino que sea es un talco entonces al ponerte la piel te va a acentuar las arrugas y también este rubor es crema también es bueno porque los rubores de crema las personas que tenemos las manchitas con los rubores de crema se ven menos esto es un poquito lo que se necesita esto es mucho por ejemplo porque son súper pigmentados y son lindos entonces yo lo que hago es cojo un poquito nada más ¿no? y limpio la brocha del producto y solo voy para acá ¿verdad? y solo aplico y con esto voy a difuminar las líneas suficiente y me queda mucho más y con los dedos con lo que me queda lo que también puedo hacer ¿no? para empezar voy a ponerlo en mis labios y el resto que me queda aquí yo lo voy a hacer así y simplemente poner acá eso me hace que me dé otro poquito de color en la cara y me haga más viva ¿a qué pálida? nada más unos palpaditos como aquí masajeo mis párpados y nada más una peinada acá a las a las a las a las cejas le pones agua ¿verdad? y las peinas y así y así la necesidad de usar de usar rímel y si no tienes esto ¿qué se usa? algo bien casera casero la brocha de dientes de dientes ¿verdad? con eso también me acuerdo cuando era niña yo hacía eso a veces bueno chicas espero que les haya gustado y como les repito ¿no? tengo que ahora así arreglarme pero como yo como quiera así que voy a voy a regresar en un ratito para mostrarles ¿ok? como verán este maquillaje es bien simple y bien fácil y más que todo usando productos que no son necesariamente base así te hagan bien son base y a veces siempre no queremos ponernos base todos los días aunque los de Senegens tienen beneficios de antivejecimiento y como verán yo estoy muy muy contenta con este look ¿cómo me veo? no me veo tan pálida me veo radiante y bueno hay que ser hay que tener ese espíritu siempre chicas espero que les haya gustado y cualquier información pueden comentar abajo y yo voy a decirles que es lo que he usado también abajo gracias y chao